Oigan, les cuento que Sherlyn fue duramente criticada por este dedito juzgador que hay en redes sociales. A veces creo que hay que pensar en qué es lo que vamos a compartir y no porque haya hecho mal Sherlyn en compartirlo, sino porque les encanta juzgar. El caso es que su perrito mordió por accidente a su bebé. Ella comparte esto y fue duramente criticada. A ver. La nene le mordió el cachete a André. Porque André, pues sí, la quiere mucho, pero es intensito. Entonces, la abraza además y la nene, acuérdense que solita, no está acostumbrada a los niños y, pues sí, le dio una mordidilla ahí. André va a tener que entender que no puede ser tan intenso con la nene, porque es una princesita, ¿no? Que decían, ¿cómo es posible que pongas por encima de tu hijo? A ver, no, efectivamente los niños, yo lo veo con mi hija, que le agarra la oreja y le jala. Y tienes que tener mucho cuidado porque los bebés no miden. Entonces, ellos en su cariño o a veces que no saben cómo expresarse, pues pueden lastimar a los perritos. Y el animal es un instinto el defenderse. Fue un accidente, pero se le echaron encima. Bueno, es que también, si sabe que no le gustan los niños, porque dijo a la nene, no le gustan los niños, a su perrita, entonces no lo debe dejar, yo creo, solo con la perrita. Eso sería lo único. ¿No estaba solo, sí? Sí, bueno, al parecer en algún descuido o andes por ahí. Sí, pon un segundo. Pero si sabes que a la perrita no le gustan los niños, entonces no los dejas juntos. Creo yo que sería una manera de prevenir para no... Que no haya un mayor accidente porque la mordida sí estaba muy cerquita. Y aunque adores a tu perro, pues también adoras a tu hijo. Sí, no, bueno, primero está el hijo, pero también a los niños, creo yo, tal vez se les debe enseñar el cariño a los animales, creo yo. Pero tan chiquitos no miden, creo, ¿no? No miden. Podría ser. Ese es el tema. Entonces yo creo que si a la perrita no le gustan o le molestan los niños, pues no lo tengas tan cerca. Es que yo creo que también es el amor que le tiene a la perrita que quiere hacer que convivan, que ahí está el tema. Hay perros muy nerviosos y creo que el perrito que tiene Sherlyn es de estos nerviositos que reaccionan como ya vimos. Oigan, y cada quien sabes cómo educamos a nuestros hijos. Eso es lo más importante. Totalmente. Eso es lo más importante. Digo, ¿por qué resulta que vamos a enseñar a Sherlyn a educar a su... No, si lo adora. Si no se lo mantenemos, ¿para qué vamos a opinar? No, y al niño lo adora. Yo decía como que tiene que tomar nada más alguna prevención para que no vuelva a suceder, ella sabrá cuál es la mejor. Claro. Así es.